¡Vamos, Nastic! 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 ¡Gol! Pensaba que había pisado una cosa, pero no acabó algo. ¡Ahí, aguanta vida aquí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Gol! ¿Qué hace, eh? ¡Gol! ¡No, no, no! Esto es así para que... ¡Venga, apretéme, apretéme! ¡No, estamos todos! ¡Eso es la cosa, señor! ¡Ale! ¡Ay, no, no! ¡Se ha dado ayuda! ¡Qué onda, señor! ¡¿Qué dicen, en parte? ¡Ale, a lo mejor! ¡Ale, a lo mejor! ¡Bate! ¡Por qué, vaya, hasta la noche! Pero primero no, ¿eh? Porque ya... Sí, porque antes cuando ibas... Entonces... Corre, porque tienes que mirar los ojos de la uva. Corre. Gracias.